Es la sexta edición de Paraná, ama un artículo gastronómico, en este caso va a ser la pizza, como ya fue meses anteriores, así que bueno, a partir del jueves, a partir de las 20 horas, de 20 a 24, los locales adheridos tendrán un 50% de descuento en el artículo, con cualquier medio de pago. Es para uso exclusivo de consumición en el salón, no de libre. Son 19 locales que se dan adheridos, todavía capaz que se puedan adherir algunos más, pero hasta ahora tenemos 19 locales confirmados. Cada convocatoria que hemos hecho, la verdad que ha tenido buena repercusión en el ciudadano de la ciudad y la gente acompaña. En este caso es un producto que es muy familiero, aplica para toda la familia, para todo el trato social. Todos los medios de pago, cada establecimiento implementa su medio de cobro, así que ningún problema en ese sentido. Desde el municipio, y por indicación en este caso de la Intendenta Rosario Romero, somos un Estado que pretende ser facilitador, generamos el mecanismo, la Asociación Hotelera Gastronómica de Paraná forma parte del ente mixto de turismo de la ciudad. Por lo tanto, hemos puesto esta idea a discusión, simplemente es poner la batería de comunicación a disposición para que Paraná, nuevamente, como dice Marcelo, ame por sexta vez un artículo gastronómico. Fueron las pastas, los ñoquis, los ravioles, y esta oportunidad le toca de vuelta a la PISA. La iniciativa está buena porque tiene doble sentido, en este caso, en principio, movimiento en el comercio local, que lo necesita, es una inyección en un momento que podría ser muy tranquilo de trabajo, un jueves llegando a fin de mes. Y por otro lado, también es un incentivo para que la familia de Paraná, porque no los excursionistas y los turistas que circunstancialmente estén en la ciudad. No es un atractivo turístico para nada más, pero sí se transforma, en este caso, en un aliciente, una posibilidad para salir a consumir. Yo creo que ahora las claras de que si hay una acción que seis veces consecutivas se repite, evidentemente ha sido eficiente. Nadie se salva comercialmente con una acción de este tipo, pero sí genera un incentivo para salir, para consumir, para dinamizar la economía. En algunos casos, a fin de mes, es una inyección económica dentro del establecimiento donde están los empresarios, que siempre decimos, los empresarios de esta ciudad no son empresarios que tres o cuatro veces al año pasan por el negocio a ver cómo funciona. Los empresarios de esta ciudad están trabajando detrás de la barra, en los hoteles, en los restaurantes, en los establecimientos. Así que es un incentivo en este caso para que haya una inyección económica en un momento difícil de la economía, se ha puesto en juego la creatividad y una acción que evidentemente ha resultado positiva en la ciudad de Paraná.